¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Madre mía, estoy súper contenta. Acabo ahora mismo de firmar contrato del piso que os había dicho y mirad, mirad, mirad. Llevo la capucha porque está lloviendo y se me ha perdido el paraguas que tanto me gustaba. Uno transparente. Ay, que no puedo, no puedo coger. Un momento, que se me va a cartar. Vaya pelos. Bueno, pues nada, me quito la chaqueta. Pues nada, la chaqueta, la capucha. Pues nada, que me acaban de entregar las llaves del piso. Estoy, de verdad, os lo digo, os la quiero enseñar. Me hace ilusión. Mirad. ¡Madre mía! Estoy de verdad súper, súper contenta. Y nada, ahora me voy a ir allí al piso a coger medidas del hueco de la lavadora, de la secadora. De la secadora, no, porque compraré lavadora secadora dos en uno. Pero tengo que coger del frigo, del frigorífico. Así que, nada, nos vamos para allí. Estoy con familia aquí, con mi madre, con uno de mis hermanos y con Noah. Y estoy muy contenta. Así que nada, me monto en el coche y nos vamos para allí. Mirad qué os parece, ¿eh? Ya estoy aquí en el salón de mi nueva casa. Estamos haciendo la primera parada técnica. Estamos en Conforama. Y estamos viendo... Ah, creo que es este sofá el que he visto. Bueno, un sofá de estos Chase Lone, creo que se llama. Y pues estamos mirando colores, tamaños, precios de los dinericos y todo. Tengo que decir que hay cosas súper chulas. Ahora os enseñaré. Mirad todo lo que hay. Mirad, algo así estoy buscando, ¿veis? Mirad este qué bonito que se hace cama. Y encima ahora estoy aprovechando las rebajas porque está todo tirado de precio. Por lo menos aquí en Conforama está todo al 70%. Mirad. Y no es colaboración, ¿vale? No me pagan por decirlo. Pero, oye, decir las cosas buenas es de guapa, diría nuestra amiga la vecina rubia. Así que, oye, yo os lo digo. No me importa. Hay cosas súper bonitas. Mirad este qué bonito. Pero bueno, tan grande tampoco querría. Y a mí estos no me gustan. Me gusta que así tengan la L así como para estirar. Está muy bien. Así que, bueno, a ver, a ver. Vamos a seguir buscando. Estoy mirando un sofá. Es que, mirad cómo estoy, ¿vale? Hola. Yo también. Estoy totalmente tumbada. Y me encanta porque se hace cama. O sea, pero por completo. Es una gozada, mirad. Se abre. O sea, este sería el Chase Lone. Y luego esto es adicional, rollo cama. Y mirad. Y es así como de polipiel. Y todos estos colores. Bueno, yo estoy aquí tan pancha como en mi casa, ¿eh? Y mirad el precio. No está nada mal. Tengo que decir que está muy bien. En teoría esto estaba... 800. Pero con la rebaja se te queda a 379. O sea, hola. Está muy bien. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Porque tengo que decir que hay muchas cosas. Y yo me lo llevaría todo. Uno de cada. No sé vosotros. Pero yo con los muebles soy muy así. Me gusta mucho todo esto. Pues nada, vamos a seguir viendo. Ay, mirad. Estos así que parecen rollo... Esto creo que son como los eléctricos, ¿no? Que tienen con el mando. Creo que sí, mirad. Algo así. Me parece que sí, que es con mando. Pues nada, vamos a seguir viendo. Pues a ver, estoy viendo frigoríficos este. Me gustan de estos que son así de color inox. Me gustan un montón. Y si trae esto para el agüita. No sé, está muy bien, la verdad. Y estas están guays porque tienen debajo, ¿vale? Mirad, tres bandejitas. Bueno, bandejitas. Que es bastante grande. Y... Bueno, luego están las blancas de toda la vida. Pero bueno, ya así por elegir me cogería... Me cogería esta. Ay, mirad, esta qué barata, ¿no? Y Candy es buena marca. A ver. Qué grande. Ah, pero no viene con... Claro, esto no me gusta porque... No sé, me gusta como que tuviese así como cajones o algo. No, por ejemplo, esta. A ver. Esta tampoco. Pero es que he visto una que viene como con... Con cajoncitos. Por ejemplo. Un rollo así, ¿veis? O para almacenar cositas y tal. Y todo esto. A ver, a ver. Vamos a seguir viendo. Más neveritas. Ah, está la del agüita. Ay, mirad, esta qué bonita. Me encanta. Ya he cogido la medida y todo. Y todo. Llevamos esperando aquí en Conforama. Bueno, a ver. Yo entiendo que estamos en rebajas. Y que evidentemente está petadísimo. Pero es que hay una sola chica para toda la sección de lavadoras, neveras. Y hemos esperado como media hora para que nos atendiesen. Y ahora estamos esperando como 20 minutos más para que vea si la lavadora que quiero está en stop. O sea, es que me estoy volviendo loca. Llevo aquí casi una hora y solo he mirado un frigorífico. O sea, no sé si va a ser así. Por todas las tiendas me voy a volver loca. En plan, una hora para comprar cada cosa. No lo sé. O será que yo hace un montón que no voy de compras así de electrodomésticos, muebles y tal. Pero vamos, como sea así por todo, no entiendo. Pues nada, he mirado esta. Daiwo. Esta he mirado, que me ha gustado. Que tiene que mirar si está en stock. Y luego también... Vale, esta. Porque Snow Frost me ha gustado. Y luego por último esta. A ver dónde está. Esta también. La Corvero, que yo esta marca no conocía, pero me ha dicho que sí, que es una marca española y tal, que lleva muchísimos años. Yo la verdad es que no tenía ni idea, pero está muy bien, la verdad que muy bonita. Eso sí, y me encanta. Me ha encantado esta y pues esta es la que os he enseñado. Así que nada, a ver si nos dicen cosas, porque... ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento! Mirad, ya he cogido edredones para mí, de la gama más grande, 150, que tiene pintaza. Y este es mío. Y sábanas para Noa también, para su camita, de franita. Me he manchado. Y también edredón para Noa de la gama del de 90. Así que... Ahora vamos. Y también hemos cogido ya la... Aquí hemos cogido el frigo en Conforama. El frigorífico y estas cositas. Así que ahora nos toca. Segunda paradica donde estamos. Mirad, en el reino que más nos gusta. ¡En Ikea! ¡Madre mía! Me encantan, me encantan las exposiciones que tiene Ikea. Es que mirad, son súper chulas. Mirad esta cama, qué bonita. Y aquí voy a mirar camas, colchones y sofalitos también. Porque en Conforama estaba todo, todo agotado. Y todo lo que... O sea, los dos sofás que me habían gustado, estaban agotados de meses y meses que no había. No había stock ni nada. Y entonces vamos a mirar. Mirad, qué bonito. Algo así me mola. Súper chulo, la verdad. Y a ver... Tengo que decir que aquí también, en Ikea, hay precios que están muy bien. Creo que al 50% así. Bueno, no todo, evidentemente. Pero muchas de las cosas sí que están relajadas. O sea, que muy bien. A ver este. Mirad, este es Chase Long también. ¡Qué guay! Este es súper cómodo, ¿eh? Me encanta. Me he hecho una siesta. Este no sé siesta. La peli en Netflix, ¿qué os parece? Y además, mirad. Quiero de estos que se hacen rollo cama, que está muy bien para invitados y tal, ¿veis? Así creo que se sube esto, me parece. A ver, ¿qué se puede? Mira este cómo se hace. ¡Qué bonito! Se hace cama. Es que mola un montón. ¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? Bueno, continuamos el vlog porque ayer ya era súper, súper tarde y ya no daba de sí. Bueno, creo que lo último que habéis visto fue en Ikea, que al final en Ikea hemos pillado las camas y los colchones y nada más. Y luego de Ikea, que más o menos habremos terminado como a las 9 de la noche o así, nos hemos ido pitando para Media Mark, que queríamos coger allí la lavadora. Así que allí he cogido la lavadora, que es lavadora-secadora, que está súper bien. Y justamente he pillado el día este de sin IVA o no sé qué, que hay ahora para las rebajas, o sea que muy, muy bien. Y ya luego nos hemos ido a cenar. Bueno, total, que yo llegué a mi casa como a las, no sé, 11 de la noche, 11 y media, súper tarde. Y he llegado, me he duchado, porque prefería ducharme por la noche que por la mañana, porque como sabía que hoy también tenía que seguir con todo el ajetreo. Así que nada, y ya me he arreglado un poquillo y ya estamos en marcha otra vez. Son las 1 menos 20. Ya hemos traído un par de cosillas al nuevo pisito de Steffi Vlog. Y ya está. Ahora nos vamos a mirar sofalitos, que tenemos que mirar a ver qué sofá nos convence, porque ayer estábamos un poco así, así que no nos convencía ninguno. Pero bueno, hoy que ya tenemos más tiempo, miraremos todo. Así que os llevaré conmigo también el día de hoy. No sé cómo haré, si haré el vlog en dos partes. Según vea, si son muchos minutos o menos, pues ya cortaré y haré para que sea más ameno para vosotros. Así que, que nada, que me acompañéis. Besito. Mirad, este sofalito creo que va a ser el adjudicado, que me ha encantado. Es súper grande, viene con doble Chase Long, o sea, no es uno, es doble. Y mirad, qué tal, qué me queda, qué os parece. Yo creo que este va a ser el adjudicado ya. Y además este color me ha encantado, porque no lo quiero que sea tan oscuro. Lo quería así, es este color así, veis, al igual me lo hubiese pillado como en un color grisáceo, pero vamos, negro y tal, no quería. Pero es que mirad, yo creo que se aprecia, ¿no? A ver cómo me queda el Chase Long, mirad. Es súper cómodo. Y ya con estos cojines ya no os digo nada. Pues nada, voy a hablar con la chica. Habemos, sofalito, ya lo hemos pillado. Súper bonito. Bueno, al final, yo pensaba que era toda la estructura así, pero no, porque son de estos que modulares, creo que se llaman, ahora no me acuerdo, bueno, la chica me ha explicado, que se van uniendo y tú lo puedes hacer a la medida que quieras. Dos Chase Long, un Chase Long, tres cuerpos, dos, así que yo lo he pedido en tres cuerpos y un Chase Long. Creo que va a quedar súper, súper bonito. Y nada, y ahora lo que estamos mirando, porque quiero comprar una barrita de estas para la cocina, así pequeñito, como para desayunar por las mañanas y demás, y unos taburetes, así. No sé si así, de este estilo o qué, pero mira este, a ver. Uuuu, este mola. Pero, bueno, miraremos, porque ahora estamos en la sección de cocina y vamos a mirar, así que vamos. Y seguimos con las compritas. Bueno, por cierto, ya hemos pillado el sofá. Súper bonito, muy, muy, muy chulo. Y también he pillado una mesa de estas altas, que os comentaba, con dos taburetes, también muy, muy bonitos. Y he pillado esto, ¿vale? Que son platos, creo que son seis y seis. Y luego, por ejemplo, estas cosillas, mirad, para poner la cocina. Esto también. Ah, mirad, así. Mirad, todo esto. Lo típico que tienen todas las casas. Yo creo que todo el mundo lo tiene aquí de IKEA. Y los platos lo hemos pillado de color gris. De este color, mirad, qué bonito. Es que me parece súper bonito. Estaba entre el color más clarito, que sería este. Pero no, me he decantado por este. ¡Qué súper mono! Me ha encantado. Me ha encantado este color gris. Muy bonito. Y ya está. Ahora está. Ah, y también hemos pillado un juego de sartenes. Y para los taburetes estos que os comentaba, de la mesa esta alta, que la voy a poner en la cocina, como por ejemplo para desayunar, para cuando por las mañanas quieres tomar un café y demás. He pillado cojines, se llaman, para lo de las sillas. Mirad, esta viene en color gris. ¿Veis? Me encanta. Todo esto y unas sartenes. Bueno, un juego porque vienen dos. Son estas que se llaman Cabal... Cabalcat. Esto. Miren. Que vienen dos. Es una vas pequeñita. Hay que montarlo. Y sería así dos. Así que eso. Y ahora lo que voy a ir a ver son vasos. Me encanta la parte de Ikea, así de casa. Bueno, de casa. Madre mía. Ikea es todo de casa. Pero quiero decir de... Ah, mira, aquí está. Esto también. No sé. Creo que me he cogido mal. Vale, ha ido bien. Ah, esto es lo que hemos cogido. ¿Veis? He cogido esto, que es un juego con la pinza, tal, no sé qué. Vale, sí, sí he cogido lo mismo. Y nada, ahora lo que miraré son un par de ollitas o algo así, no lo sé. Y vasos. Tengo que mirar vasos. Que no tengo... Hay que mirar vasos, ¿no? A ver por dónde están. Y... Y nada, pues a seguir. Tenemos una barra para poner en vez de este. Bueno, hemos hecho un alto en el camino para comer. Y mirad lo que estamos comiendo en Ikea. Me encanta, me encanta comer las albóndigas de Ikea. Soy súper fan. Quien sea fan, que me lo deje en comentarios y que le den like a este vídeo. Y mirad, aquí está. Albóndigas con patatas y salsita y refresquito. Y por cierto, que me acabo de tomar un paracetamol porque me está bajando la dichosa regla. Y tengo muchos dolores, de verdad, horrorosos. Entre estos meses que dices, no pongo más con la vida, pues creo que es eso. Y no puede ser porque tengo que estar, bueno, esta tarde. Luego creo que ya iremos a limpiar. Bueno, en verdad el piso está muy limpio y al estar vacío pues va a ser muy fácil. Pero bueno, por lo menos fregar el suelo bien, el baño, que yo soy muy tiquis-miquis con lejía, con amonía, con todo ese rollo. Y me da un poco de vergüenza hablar porque está súper lleno. Aquí en Ikea hay muchísima gente. Así que nada, que me pondría a comer. Tengo mucha hambre y luego os cuento más gustos. ¡Hola a todos! Bueno, pues creo que esta es la tercera parte de este vlog. Es un vlog un poco raro, ¿no? Así como a días. Creo que lo último donde os quedasteis fue en Ikea que estaba comiendo, ¿puede ser? No me acuerdo. Bueno, ya han pasado un par de días. Creo que unos dos días. Y estoy súper mala. Yo creo que se me ve en la cara y aún así estoy maquillada, pero se me ve... Se me ve en mala cara. Y estoy fatal, me encuentro fatal. Estoy con dolor de garganta. Estoy constipada, en fin. De esto de que he empezado pues con la mudanza. Y claro, tiene que subir cosas en casa, bajarlas, tal, no sé qué. Coche para arriba, coche para abajo. Y cada vez que bajaba del coche, pues la verdad es que no me ponía la chaqueta, las cosas como son. Y estos días atrás, bueno, está haciendo muchísimo, muchísimo frío en Palmas. Ha venido el invierno a tope. Y claro, yo no lo notaba porque, hombre, cuando estás en movimiento, pues tu cuerpo está caliente y no notas el frío. Pero sí, sí, sí que hacía frío. Y el golpe este de la calefacción del coche, de lo calentito en casa. Y luego, pum, salir a la calle con ese frío gélido que yo ni me enteraba, pero estaba ahí. Pues ahora estoy así. Ahora estoy así. Un poco en el maquillaje lo he podido arreglar, pero... Pero vamos, que me acabo de tomar medicina porque es que si no, no soy persona. Y tengo que hacer un millón ochocientas mil cosas. Y no puede ser. Bueno, mira dónde estoy. En mi cocinita, nuevita. Os voy a enseñar, a ver qué os enseño, qué os enseño. Ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy aquí. Que, a ver, de compras creo que ya he finiquitado. Bueno, a ver, faltan cosas de decoración y ese tipo de cosas. Pero así como lo más grande, como por ejemplo, las camas, ya están, los colchones, ya están. Bueno, las estructuras de las camas ya las hemos montado. O sea, que ya están montaditas. Hoy estoy esperando a que me avisen si puedo ir a recoger los colchones. Ahora también me han avisado de Conforama que en el transcurso del día de hoy me traen el frigo. Que soy súper contenta, que es muy bonito, me encanta. Mañana me tiene que llegar la lavadora secadora. Que la he cogido en Media Mac. No sé si os lo había dicho, creo que sí que os lo había dicho. Y luego el súper mega sofá. Que me encanta, soy enamorada. Es lo que más, más, más va a tardar. Puede llegar a final de... Bueno, ahora estamos a principios de semana. Puede llegar a finales de esta o ya en la siguiente. Esperemos, esperemos que llegue esta semana. Yo creo que llegará esta semana. Me da así como la sensación que llegará esta semana. Y ya está. Lo que me voy a poner a hacer ahora es grabaros un haul. Porque he comprado un montón de cosas en Ikea. Luego también en el corte inglés he comprado, bueno, electros mésticos así más pequeñitos. Y ya que estoy, os lo voy a enseñar, ¿vale? Que sé que os gustan así haul de decoración, de cositas de Ikea. No sé, por lo menos a mí me encanta verlos. Y yo creo que a vosotros también os gustará. Y ya está. Que nada, que eso que me quería pasar por aquí un poco como para actualizar. Porque sí es verdad que dejé un poco así la cosa. Pero creo que no se me escapa nada así que haya hecho... No, porque me he tirado dos días aquí en el piso montando cosas. Ay, de verdad. O sea, yo, a ver, evidentemente uno dice, hombre, Ikea es económico. Pues por eso, porque te lo dan todo desmontado. Y en plan, apañate tú la vida. Que es verdad que trae las instrucciones todo el rollo. Yo sé que hay gente que se apaña súper bien montando cosas de Ikea. Pero es que yo me agobio. O sea, me agobio porque... A ver, en verdad no es que me agobio. Porque al principio, claro, tú abres la caja. Ves 400.000 piezas por ahí. 40.000 tornillos. Y dices, me vuelvo loca, ¿vale? Es verdad que una vez que empiezas, es como que ya se va como... Así como va fluyendo. Va fluyendo. Y al final y al cabo, pues lo consigues. Pero... Madre mía, qué trabajazo. ¡Qué trabajazo! De verdad, de verdad. Madre de labor hermoso. Te hemos currado un montón estos días. Y así he acabado con las descensas súper, súper bajas. Y además lo que me ha ocurrido es que esto... He hecho así porque he visto una sombra. Digo, ya lo que me faltaba. Me mudé una sombra. Es que aquí tengo una pequeña ventana. Al lado de la campana, de la cocina. Y he visto... No sé, habrá sido una paloma, no sé. Pero bueno... Yo os estaba diciendo que se me ha ido la pinza. ¿Qué? No me acuerdo ya. Bueno, que no sé. Se me ha ido la pinza. De total. Ah, vale, sí, sí. Ahora esto. Que también estoy... Bueno, a ver, estoy así por el golpe de frío-calor. Frío-calor, está claro. Pero es verdad que llevo como tres días comiendo fatal. Porque de esto, de que estamos todo el día en la calle. En Ikea. En esto. En lo otro. En el piso. En tal. En cual. Montando cosas. Pues, ¿de qué tiras? Pues, de la comida... De la comida de guarrerías. ¿Vale? Dícese. McDonald's. Burger King. Que... Bueno, ayer por la noche he cenado un kebab. Me ha sentado fatal. O sea, no voy a comer más kebab. Siempre digo lo mismo. Y luego, al cabo del tiempo, me apetece y me como un kebab. Pero siempre me pasa... No sé si os pasa a vosotros también. Dejadme comentar. Porque a mí es que es algo súper curioso. Es comerme un kebab. Y da igual el sitio. Porque a veces dices... Pues, mira, igual es de este sitio. Que... A saber. Pero... Da igual el sitio. O sea, es como un kebab. Y me sienta fatal. Y mirad que no le suelo echar las salsas estas que le he echado. O sea, le he hecho nada. Un pelín como para que le dé un poco de aire de gustirrinil. De finas hierbas. Y ya está. Es que tampoco es que... No, no sé. Y siempre me sienta fatal. Y esta mañana, o sea, fatal, fatal. Unos dolores. Y es del kebab. Lo sé. Estoy segura. Así que nada. Que esto. Que me quería pasar por aquí un poquillo. Como para actualizaros. De cómo va todo el proceso. Y... Que nada. Que os seguiré contando cositas. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!